Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Dentro del apartado de principios del entrenamiento ya vamos a tocar el penúltimo vídeo que va a ser acerca de la fase de potenciación. Como ya vimos en los demás vídeos, ya hemos hablado de cómo entrenar básicamente. Ya estamos en los últimos apartados, ya solo quedaría la fase de potenciación y la fase de individualización. La fase de potenciación la voy a meter en dos vídeos para que no se haga un vídeo demasiado largo y la fase de individualización con un único vídeo sería suficiente. Empezaríamos definiendo qué es la potenciación y vemos qué es la secuencia lógica de las distintas fases del entrenamiento para tener los mejores resultados a lo largo del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Entrenamos de una manera, no centrándonos en qué vamos a conseguir la semana que viene o el mes que viene, sino a lo largo del tiempo. Sabemos que eso es un proceso lento y como proceso lento tiene que seguir paso a paso, tiene que ir lentamente. Si intentamos conseguir algo de una manera muy rápida, no vamos a mantener esas ganancias durante demasiado tiempo. Cuando hablamos de potenciación, hablamos de distintas secuencias en el entrenamiento, por ejemplo en este caso de la fuerza. ¿Cómo haríamos esto? Muy sencillo, tendríamos que crear primeramente una masa muscular, es decir, entrenamos la hipertrofia de tal manera que consigamos una mayor ganancia muscular a través de un volumen de entrenamiento alto. Después seguiríamos con un periodo más enfocado a fuerza, pero a fuerza, más hipertrofia funcional que fuerza máxima, ¿vale? Y donde trabajaríamos más la fuerza, ya no buscamos tanto un volumen alto, sino un volumen medio y una intensidad más elevada que en el apartado anterior. Y en el último punto ya buscaríamos la fuerza máxima, nuestra 1RM más o menos, 2RM, ¿vale? Lo que estamos buscando en ese punto es crear una masa, por ejemplo, si tuvimos una escultura, tener la masa completa, esa masa darle fuerza y luego a esa fuerza que le hemos dado, mejorar para rangos máximos y esfuerzos máximos o submáximos. Esto tenemos que tener en cuenta que es algo que se va a conseguir poco a poco. Esto no podemos decir que queremos ganar fuerza a una repetición, por ejemplo, si acabamos de empezar en dos meses. Es absurdo, tenemos que ir poco a poco, empezaríamos con fuerza resistencia, como ya hemos hablado en otros vídeos, hipertrofia, hipertrofia funcional y fuerza. Vemos que al final es una progresión, lo mismo pasaría con las lesiones, lo mismo pasaría con los inicios de temporada o incluso con las nuevas progresiones para descender un poco la fatiga. Tenemos que tener en cuenta que estos son como si fueran carrerillas. Nosotros antes de saltar tenemos que hacer una carrerilla y da igual, lo preparado que estemos. Entonces tenemos que empezar siempre desde el principio para asegurar que los resultados van a ser óptimos y vamos a conseguir cumplir los objetivos que nos hemos propuesto. Cuando hablamos de ideas distintas me refiero a denominar de alguna manera tres aspectos importantes en la fase de potenciación, que sería la secuencia y la caída adaptativa. Hablamos de especificidad, pasa exactamente lo mismo que cuando hablamos de especificidad como primer principio del entrenamiento. Es verdad que he dicho que hay que crear unas adaptaciones, tanto a la hipertrofia, después a la fuerza y después a la fuerza máxima. Es entendible que son conceptos distintos, son distintos rangos de repeticiones, son distinto volumen de entrenamiento, distinta intensidad, distintos tiempos de descanso, incluso distinta alimentación, adaptación a la fatiga. Es evidente que es distinto todo. Pero primeramente vamos a seguir lo mismo. Creamos una masa, intentaríamos evidentemente utilizar rangos de repeticiones similares a los que vamos a utilizar posteriormente. O sea, si podemos trabajar entre 6 y 15 hipertrofia, pues intentaríamos trabajar más bien entre 6 y 10. No excederíamos muchísimo 10 repeticiones. Más allá no tiene mucho sentido llegar. Esto, a ver, puede ser un poco difícil de entender porque es verdad que hay gente que se dedica a hacer más repeticiones para ganar una RM, pero estamos hablando del punto más óptimo, o sea, los mejores resultados. Evidentemente podríamos hacer fases donde las repeticiones fuesen incluso más elevadas de 20 repeticiones. De hecho, hay gente que trabaja de ese modo. Luego igual, trabajaríamos fuerza y fuerza máxima. Tenemos que tener en cuenta que tiene que ser específico, es decir, tenemos que trabajar más o menos los movimientos que estamos buscando. O sea, por mucho que yo esté en la fase de hipertrofia, no tiene ningún sentido que no haga press de banca, si lo que quiero mejorar es el press de banca. O que no haga, por ejemplo, sentadillas, y solamente haga extensiones de cuádrices, zancada y prensa. O sea, eso no tiene ningún sentido. Básicamente, tendríamos que movernos un periodo de tiempo entre 6 y 10 repeticiones, otro periodo de tiempo entre 3 y 5, y otro periodo de tiempo entre 1 y 5, intentando hacerlo lo más específico posible. Todo esto para lo que os he dicho, crear primero una masa muscular, a esa masa muscular darle fuerza y luego aumentar esa fuerza. No es lo mismo tirar a 4 repeticiones que a 1. Si lo habéis probado, es muy simple. Hacéis 4 repeticiones, no es una fatiga ni una mentalización tan tan alta como si vas a 1, que es o sube o no, no hay más. Sin embargo, en 4 te vas viendo cómoda a medida que vas tirando. Puedes ver que las dos primeras repeticiones son fáciles y eso puede que te motive para hacer las otras dos. Sin embargo, la otra o estás muy seguro o no suele salir. Cuando hablamos de secuencia, lo que hemos dicho, hipertrofia, fuerza, fuerza máxima. Esto es como si estuviéramos construyendo un edificio, ¿vale? Nosotros creamos el edificio y nos vamos a ir moviendo. Primero creamos las bases, que sería la hipertrofia. Luego a esas bases ya le vamos añadiendo decorado, que sería la fuerza. Imaginemos que fuera un edificio, pues eso sería como, yo que sé, la red eléctrica, el agua, bueno, y demás elementos que tiene un edificio. Y luego la fuerza máxima, que sería ya lo más específico, sería adaptarla totalmente para vivir. ¿Qué pasa? No podemos... Esto no se basa en hago hipertrofia unos meses, luego hago fuerza y luego ya me quedo en fuerza máxima todo el rato. No, si seguimos con el ejemplo del edificio, tú empiezas a construirlo, ¿vale? Con la hipertrofia, que serían las bases, luego añades la red de agua, el red eléctrica, que sería como si hablásemos de la fuerza, y luego añades lo demás, ¿vale? Que sería la fuerza máxima. ¿Qué pasa? Que esto funciona un tiempo. Luego, imaginemos a los 10 años y hay que empezar a hacer reparaciones en las tuberías, hay que hacer reparaciones en la red eléctrica. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que volver abajo. No nos vamos a quedar siempre en el punto de fuerza máxima. Y luego incluso dentro de, yo qué sé, en un edificio de 50, 60, 70 años, hay que demolerlo porque ya la estructura está debilitada. ¿Esto qué pasaría? Si yo estoy viendo que estoy entrenando fuerza y estoy perdiendo mucha masa muscular, mucho peso, tengo que volver a esa parte porque esto es un conjunto, ¿vale? Si una parte está fallando, si la base está fallando, evidentemente lo de arriba va a fallar. Tú no vas a llegar al pico de forma pesando 100 kilos, entrenar en una RM continuamente, quedarte en 80 y levantar lo mismo. Es imposible. O sea, entonces ahí tendríamos que volver si vemos que hemos perdido ese tono muscular, ese tamaño. Bueno, cuando hablamos de caída adaptativa es, hemos hablado de que empezamos entrenando hipertrofia, posteriormente hacemos fuerza, ¿vale? Si hacemos fuerza, evidentemente las adaptaciones que habíamos creado durante la fase de hipertrofia van a descender. A lo mejor ya no somos tan buenos en repeticiones tan altas como pueden ser 10. O ya no podemos asimilar un volumen de entrenamiento tan alto. Evidentemente cuando volvamos a entrenarlo vamos a recuperar esas adaptaciones, pero da igual lo que hagas que siempre vas a desadaptar lo anterior, ¿vale? Esto es simplemente si no lo estás trabajando o estás trabajando de una manera distinta, evidentemente se van a producir una serie de adaptaciones en tu cuerpo más orientadas hacia lo que estás trabajando en el momento actual que a lo que has trabajado en periodos anteriores. Entonces vemos que la caída adaptativa tampoco va a ser tan alta, ¿vale? Tenemos que seguir una frase de si no lo usas lo pierdes. A ver, vamos a ver, puede pasar dos cosas. Si tú dejas de entrenar evidentemente todas las adaptaciones que has conseguido las vas a perder, eso no hay ninguna duda. Y evidentemente si entrenas cosas distintas también lo vas a perder. No vamos a considerar lo primero porque no creo que nadie que se esté preparando para fuerza máxima vaya a dejar de entrenar así del día a la noche. Entonces, si tratásemos acerca de subir en escalón, es decir, estábamos en hipertrofia, subir a entrenamiento de fuerza, ¿qué pasaría? ¿O qué pasaría cuando estamos en la fase de fuerza máxima? Pues como vemos ahí, si yo he entrenado de hipertrofia y empiezo a trabajar fuerza, se mantendría las adaptaciones que hemos tenido, ¿vale? Porque entre la hipertrofia y la fuerza tampoco va a haber una distancia ni unos parámetros tan... no sé cómo decirlo, lejanos como con la fuerza máxima. Es decir, si tú haces hipertrofia estás trabajando entre 6 y 10 repeticiones, si haces fuerza estás trabajando 3, 4, 5 repeticiones, de 5 a 6 tampoco hay un mundo. Pero a lo mejor de 2 repeticiones a 6 sí que la diferencia es bastante más notable. ¿Qué pasaría? Mantendríamos la hipertrofia indefinidamente si trabajásemos en un buen volumen y una buena intensidad de entrenamiento en el apartado de fuerza, pero si estamos trabajando con un volumen de entrenamiento bajo, es decir, si en vez de hacer 20 series hacemos 10, las ganancias de hipertrofia se van a perder a lo largo del tiempo. En 3-6 meses vamos a empezar a notar una desadaptación. Evidentemente no va a ser algo muy muy grande que vas a notarlo a primera vista, o sea, tú no te vas a ir al espejo a mirar y vas a decir, estoy más pequeño. No, vas a empezar a ver que vas perdiendo masa, pero no va a ser algo muy muy notable. Evidentemente ahí es cuando he dicho que cuando creas esas desadaptaciones que ya empiezas a notar tienes que volver a la fase de hipertrofia. Esto de a finales siempre va a ser, todo lo que sea de entrenamiento va a ser un movimiento oscilante en el que vamos a empezar a entrenar mucho, vamos a tener que bajar el rendimiento, porque si no bajamos el volumen de entrenamiento y la intensidad el rendimiento va a disminuir. Eso ya lo hemos tratado en los demás vídeos y es algo que hay que tener siempre en cuenta. O sea, no es un principio inventado porque sí, es que es lo que pasa, somos ondulantes y nunca, no vamos, esto no es exponencial, no vamos a poder siempre estar mejorando. ¿Qué pasaría si entrenásemos la fuerza máxima cuando hablamos de una, tres repeticiones? Pues que la hipertrofia se va a mantener de una a tres meses, ¿vale? Estamos en un punto en el que ya hemos visto que para hacer fuerza máxima, para hacer esfuerzos máximos muy similares a nuestro 1RM, vamos a tener que tener un volumen de entrenamiento bajo y una intensidad falta. Y hemos dicho también, por activa y por pasiva, que la hipertrofia es un trabajo con un volumen alto. Entonces vemos que son cosas que no se asemejan tanto. Hacer una repetición, hacer 10 hay un mundo. Entonces vamos a tener unas pérdidas adaptativas de lo que fueron, de nuestras ganancias en la hipertrofia en el primer apartado. Esas pérdidas van a ser en torno a un mes, tres meses, más bien un mes para principiantes, tres meses para gente más avanzada. Tenemos que tener en cuenta una cosa, no significa que no hay que hacer fuerza porque pierdas hipertrofia, hay que ser conscientes. Si yo estoy entrenando una cosa, voy a ser bueno en esa cosa, pero en cuanto dejo a entrenarle y me centro en otras, aunque no voy a volver a ser tan malo como antes, voy a ser peor de lo que era en el mejor momento. O sea, si yo estoy entrenando el salto de altura, salto de altura, salto de altura, y luego me centro en el salto de longitud, voy a seguir siendo bueno en el salto de altura cuando vuelva, pero no voy a ser tan tan bueno como cuando tenía mis niveles de adaptación al máximo. Entonces es una cosa que debemos entender y que es así siempre. O sea, no vas a perder todo, es como entrenar. Tú puedes dejar de entrenar y no vas a perder todo de repente. Luego te va a ser más fácil conseguirlo. ¿Por qué? Porque ya tienes las estructuras musculares y demás. Hay muchos estados fisiológicos que intervienen en eso, que hace que te recuperes y que vuelvas al entrenamiento más rápido que de la primera vez. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. La primera parte de la fase de potenciación. Espero que no hayan quedado muchas dudas. Esta parte a lo mejor es menos no interesante, sino más ambigua, porque ya es los principios no menos importantes, pero sí los que hay que estar un poco más especializados. O sea, que te tiene que interesar más el tema para que estos te lleguen a interesar el todo. Yo sí consciente de eso, pero en la fase de potenciación nadie lo tiene en cuenta. Eso es cuando ya estamos hilando muy fino. Esto es como la nutrición en una persona que va al gimnasio para mantenerse bien y la nutrición en una limpia. O sea, la nutrición en una limpia va a tener que hilar muy fino y tener muchísimo cuidado con todo lo que toma. Pues aquí es lo mismo. Y nada, bueno, espero que os haya gustado. Seguiremos en el próximo vídeo con la fase de potenciación, la parte 2. Y como siempre, pasarlo bien, entrenar duro. Así que un saludo. Gracias.